Hola queridos espectadores Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo Os espera información interesante y momentos divertidos ¿Estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ya Estoy aquí para animaros el día Espero que disfrutes viendo mi vídeo Serkenayolu y Ozge Murel han anunciado que se mudan a Nueva York con su bebé Este anuncio sorpresa creó un gran revuelo tanto en Turquía como entre los fans internacionales La famosa pareja decidió dar un giro radical a sus vidas en esta nueva etapa de sus carreras Y compartió por primera vez con el público los motivos de esta decisión de mudarse Mientras los fans sentían curiosidad por esta decisión Cómo afectaría la mudanza en Nueva York tanto a sus carreras como a su vida familiar fue tema de debate Aquí tienes todos los detalles de este importante acontecimiento La pareja formada por Serkenayolu y Ozge Murel vivió muchas experiencias nuevas en su vida con el nacimiento de su bebé en 2023 Sin embargo, tras estas nuevas experiencias La pareja decidió que quería llevar una vida más tranquila y privada debido al intenso ritmo de trabajo en Turquía y al estrecho seguimiento de la mesa Uno de los principales factores de esta decisión fue el futuro de su bebé Al explicar la decisión de mudarse, Serkenayolu dijo, el nacimiento de nuestro bebé cambió muchas cosas en nuestras vidas No queremos que crezca bajo la presión de los medios de comunicación y la sociedad Queremos llevar una vida en un entorno más libre y tranquilo donde podamos pasar más tiempo con él Nueva York parece el lugar adecuado para esta nueva vida Ozge Murel supraya que esta decisión es un paso que les permitirá pasar más tiempo en familia Y al mismo tiempo, dar a sus carreras una dimensión más internacional Nueva York está considerada uno de los centros mundiales de los sectores del arte, la moda, los medios de comunicación y el entretenimiento Esta ciudad, que ofrece grandes oportunidades especialmente a los nombres que quieren llevar su carrera de actores al ámbito internacional También puede abrir nuevas puertas a la pareja Serken y Ozge Serkenayolu declaró que las oportunidades de Nueva York les ofrecerán una perspectiva más amplia tanto para sus carreras como para su bebé Ayolu declaró, Nueva York es una gran oportunidad no solo para nuestra carrera, sino también para nuestra familia Queremos participar allí en proyectos internacionales y ofrecer a nuestro bebé un entorno cultural diferente Ozge Murel afirmó que Nueva York es el lugar perfecto para abrirse a una cultura diferente y superar tus propios límites Nueva York es un mundo diferente en todos los sentidos Estar allí nos mejorará y nos permitirá vivir nuevas experiencias como individuos y como familia Serkenayolu y Ozge Murel cuentan con una gran base de fans en Turquía y ambos actores se han hecho un nombre participante en grandes proyectos Sin embargo, la evolución de los planes profesionales de la pareja en la dimensión internacional se muestra como una de las razones más importantes de este traslado La pareja pretende llegar no solo a Turquía, sino también a un público mundial con los proyectos en los que participarán en Nueva York Serkenayolu declaró que lleva mucho tiempo pensando en participar en proyectos internacionales y que Nueva York le ofrecerá grandes oportunidades en este sentido Las experiencias que hemos adquirido en Turquía nos han creado una base sólida para expresarnos mejor en el ámbito internacional Ahora queremos llevar estas experiencias a una plataforma más amplia Ozge Murel declaró Pienso añadir una dimensión diferente a mi carrera tanto de actriz como de modelo en Nueva York Las oportunidades en esta ciudad son realmente ilimitadas Ozge Murel declaró Que vamos pensando en lo mejor para nuestro bebé desde el día en que nació No queremos que la presión de los medios de comunicación y de la sociedad recaiga sobre él En Nueva York tendremos la oportunidad de llevar una vida más tranquila y podremos centrarnos más en él Serkenayolu llamó la atención sobre la importancia del entorno en el que crecerá su bebé y añadió Crecer en un lugar donde pueda conocer diferentes culturas y estilos de vida le permitirá tener una perspectiva mucho más amplia en el futuro Un fan escribió en las redes sociales Serken y Ozge lograrán grandes cosas en el ámbito internacional Nueva York les ofrece grandes oportunidades Mientras que otro fan comentó Echaremos de menos verles en Turquía Pero les deseo éxito en su nueva vida Mientras los fans esperan con impaciencia novedades sobre la vida de la pareja en Nueva York También ha despertado curiosidad como ocuparán en sus nuevos proyectos Gracias por ver este maravilloso contenido No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos Estoy muy agradecido de compartir este hermoso momento con ustedes Nos vemos en el próximo vídeo